Y, bueno, además, hemos leído varias veces de Bislava, porque nos parece una compañera de ruta, que si viviera, hubiera vivido acá, hubiéramos sido amigos, por ese modo mirar el mundo. Y acá hace un poema, queridos oyentes, donde compara una muerte aparentemente fútil, esas que pasan desapercibidas hasta que el ojo del poeta le pone el acento, la muerte de un escarabajo, simplemente, y dice que esto no cambia nada, que lo único que importa es cuando muere una persona, nosotros vimos el mundo así, pero la poesía se detiene sobre lo que nadie se detiene, digamos, ¿qué género se va a ocupar de un escarabajo muerto? Dice así. Sobre un sendero yace un escarabajo muerto. Ha doblado con cuidado sus tres pares de patitas sobre el vientre. En lugar del caos de la muerte, el horror de esta imagen es moderado. La tristeza no contamina. El cielo es azul. Para nuestra tranquilidad, su muerte es más superficial. Los animales no fallecen, simplemente se mueren. Qué bárbaro es eso, fallecer ya es un acto cultural, ¿no? Se mueren. Perdiendo, queremos creerlo. Menos sentimiento y menos mundo. Al abandonar, pensamos. Un escenario menos trágico. Sus ánimas sumisas no nos asustan de noche. Respetan a distancia, saben que es el rigor. Y aquí está, sobre el sendero, el escarabajo muerto, en un estado no lamentable, brilla el sol. Da lo mismo pensar en él o mirarlo. No parece que le haya pasado nada importante. Lo importante, dicen, sólo está unido a nosotros. Sólo a nuestra vida. Sólo a nuestra muerte. La muerte que se regocija de su forzada primacía. ¡Bah! ¡Qué... Una rareza en la cultura. Vicentico, hombre del rock, del ska, toma un tema de Palito Ortega. Quizás el mejor tema hizo Palito Ortega. Sabor a nada. Toma un bolero de él y se anima. Yo no lo escuché. Lo compartí. Le sale bien a Vicentico esas cosas. Esas cosas, ¿sí? Hay que animarse. Sí, hay que animarse. ¿Por qué no puede homenajear a un músico contemporáneo a una figura que fue un ícono de generaciones? Yo difícilmente me compraría un disco de Palito Ortega, pero no puedo evitar respetar que tiene una trayectoria y una llegada a su público y algo produjo, digamos, ¿no? Por supuesto. No despreciamos lo popular. Exactamente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!